¿Cuáles son las fases metafase y anafase? ¿Cuáles son las fases metafase? A continuación se representa la conexión entre el uso mitótico y los cromosomas y se representa esquemáticamente la estructura polimérica de los microtúbulos. Hablemos ahora de la siguiente fase, la anafase. La anafase se inicia cuando se degrada la ciclina y, consecuentemente, se inactiva el factor promotor de la mitosis. Esto solo ocurre cuando todos y cada uno de los cromosomas están alineados en el ecuador del uso mitótico. A partir de este momento, cada una de las dos cromátidas de cada cromosoma se separa de la otra y la atracción ejercida por los microtúbulos cinetocóricos transporta la cromátida que lleva adherida hacia las proximidades del centrosoma correspondiente, en la anafase A. Los microtúbulos polares, los que no se unen a los cromosomas, por su parte se alargan de forma que los dos centrosomas se alejan más todavía. La anafase suele ser breve. La anafase suele ser breve.